este disco duro tiene información por demás importante ya rescate algo de ella pero aún falta mucho por rescatar hay aplicaciones que pueden ayudar a mí a recuperar datos que se han borrado como los vídeos que les mostré anteriormente pero el problema puede estar presentándose por diferentes tipos de situaciones es decir está quemado no está quemado está radiado no está radiado qué es lo que podemos hacer con un disco duro vamos a poner a prueba lo que recomiendan algunos youtubers sobre lo que se debe hacer aunque voy a utilizar uno del auto les mencionaré sus características pero el truco puede funcionar tranquilamente para otro más grande es decir de 3.5 pulgadas pero también un segundo por favor quiero que presione atención al disco duro como les había comentado es de los pequeños para algunos modelos de laptop digo algunos porque el espesor de este es de 15 milímetros y es demasiado grueso la mayoría son apenas de 9 milímetros así que este prácticamente no deja que se cierre la tapa además de eso bueno quería decirles que yo puedo utilizar este adaptador que prácticamente le convierten en una especie de externo usb sobre la forma de tratar de repararlos todo depende es relativa a la situación esta es la placa controladora es decir el circuito que prácticamente maneja la capacidad de almacenamiento bloques clúster y todo del disco duro si es que esta placa controladora está quemada lastimosamente no tendremos acceso a la información del disco duro si ustedes conocen el modelo específico que tienen podrían tratar de conseguir otro disco duro que tal vez esté dañado pero que la placa controladora esté buena y simplemente hacen el reemplazo y listo quedaría solucionado por lo menos eso es lo que he visto que hacen muchos técnicos y les funciona perfectamente bien es muy difícil tratar de conseguir la placa controladora de un disco duro específico por ejemplo este creo que es un seagate no me acuerdo de ya está borrada la etiqueta porque la saqué y bueno sería prácticamente imposible tengo todavía los números de serie aquí la otra situación que se puede presentar es que la placa controladora está buena y el disco duro está rayado bajo esas circunstancias mil disculpas otra vez sobre un perrito lastimosamente no puedo hacer nada con el animalito vive aquí en la casa y no le puedo callar así que me disculpo por si el disco duro está rayado de la placa y está bueno también es difícil la recuperación del 100% de información vamos a ver qué es lo que ocurre con este disco duro conectemos el pequeño adaptador ahora esto a un puesto usb no importa si es 2.0 3.0 y van a ver que se prende poquito voy a tratar de hacerles escuchar el ruido que aparece ahí bueno es poco perceptible el ruido yo si lo escucho espero que ustedes también lo vayan a oír lo que generalmente pasa es que la aguja que lee al disco duro se queda trabada en una posición x entonces algunas personas sugieren que le debemos destrabar vamos a extraer bueno en primer lugar vamos a tratar de ver acá si me lee algo acá absolutamente nada en el pc veamos si le puedo girar un poco que ustedes visualicen un poco de información tratemos de ver el administrador de discos y no no aparece absolutamente nada de nuevo ningún otro disco extra y eso puede deberse a que la placa controladora estuviera quemada porque no lo está o simplemente a que los clusters de arranque del disco pues no están funcionó perfectamente bien bueno vamos a extraerlo no importa en este momento una extracción segura porque igual no está funcionando nada extraigamos o quitemos los tornillos yo me atrevo a hacer esto porque en realidad ya lo he intentado muchas veces logré recuperar algo de información no voy a negar no voy a decir que el método es un completo fracaso no si sirve pero lastimosamente todo eso depende del grado de afección que tenga el disco duro y está muy 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 rayado pues no se podrá peor aún si la placa controladora estuviera muy quemada traten de destapar al disco en un ambiente en donde estén seguros que no existe polvo porque algo de ese polvo puede entrar aquí y lastimosamente puede terminar quemando estos dos tornillos son muy importantes este si no me equivoco fija fija al cuerpo si es bastante largo tiene fija a la tapa con prácticamente el otro lado de la base y este vuelta con toda la aguja destapemos y está aquí vamos a ver pueden ver ustedes que está allí el disco duro yo logré ver hace un instante porque bueno les tengo de comentar que ya hice estaba haciendo el vídeo pero algo falló y se detuvo la grabación por este lado no voy a topar pero por este lado hay un pequeño rayón una pequeña mancha o algo así eso querría decir que inevitablemente el disco ya no tiene compostura pero vamos a probar todo lo que recomiendan algunos expertos informáticos como lo ven como pueden ver ahí está la aguja tratamos de poner estos tornillos porque voy a conectar y lógicamente esto se va a mover y no quiero que se vaya a desarmar en medio camino y el otro tornillo es este listo entonces lo que hacen estos expertos informáticos que yo lo hice un momento determinado y si logré recuperar algo de información fotos que no pensé que había tenido todavía fotos con amigos y todo es conectar pero sin la tapa y vamos a ver el comportamiento de la aguja podrán darse cuenta que no gira no se mueve entonces los expertos informáticos lo que dicen es que la aguja generalmente se queda trabada en una posición x digamos que ahí y eso impide que gire el disco propiamente dicho y que lógicamente no se provoque la lectura de la información entonces para ese tipo de casos nosotros necesitamos forzar un poco el giro de este disco duro pero apagado por favor no encendido vamos a desconectarlo vemos un destornillador que entra ahí esta es estrella de 5 puntas pero esta es estrella de 4 puntos así que no me sirve pero podemos acomodarnos tranquilamente con uno plano que quepa allí eso, este entonces vamos a tratar de darle la vuelta esta no se si ustedes puedan verlo vamos a tratar de hacerlo esto así quiero que presten atención y que vean que es lo que pasa cuando le giro si ven se mueve la aguja entonces teóricamente debo tratar de hacer que la aguja salga salga del área del disco vamos a ver si funciona cuando ya se queda trabado ahí dicen que hay que ayudarle a que se mueva más pero con mucho cuidado la intención la intención no es topar el disco con nuestros instrumentos de trabajo bueno ya se movió para acá no era eso lo que yo quería hacer aquí hay una pequeña basura pero lastimosamente yo no puedo hacer nada o sea o sea esto es lo que recomiendan algunos hacer y vamos a probar en este momento pareciera que recuperó la movilidad pareciera bueno en este caso no está dando resultado no gira puede hacer puede hacer que la placa controladora lo que está al otro lado esté realmente afectado pero para salir de dudas yo voy a apoyarme conectando puente de poder esta aquí esto generalmente se utiliza cuando utilizamos discos duros grandes de 3.5 pulgadas aquí yo no debería de requerir eso pero de todos modos lo vamos a hacer en este momento simplemente para salir de dudas y tengo el cable de poder las conectemos vamos con la fuente de poder allí y otra vez conectemos no se logra ver absolutamente ningún cambio así que eso puede representar que el disco ya se encuentra completamente dañado lo cual es lógico lógico pensar porque hay determinado número de rayados a pesar que ese fue un pequeño sucio en este momento lo que había es simplemente de soplar no es algo que ustedes deban hacer por eso les comentaba al inicio que este tipo de operaciones se las tiene que realizar libre de polvo o de un entorno en donde pueda caer algo de suciedad aquí incluso ustedes deberían tener un tapabocas yo no lo tengo en este momento para evitar que su saliva caiga sobre el disco duro en el caso que pudiese ocurrir ok vamos a desconectar y lo único que resta hacer por el momento es hacer que la que la aguja se mueva para afuera ya Gracias. Bueno, en este momento empezó a trabajar. Teóricamente estaría leyendo información. Desconecté yo el cable de poder como lo vieron ustedes, como lo pueden ver arriba. Es decir que no necesitaría, pero la falla persiste. Vamos a conectar este momento la fuente de poder simplemente para corroborarla. Y conectemos. Y hasta allí llega. Y en el PC, mientras tanto, no me reconoce absolutamente nada. Esto podría representar varias cosas. Y una de ellas es que simplemente la placa controladora no está trabajando correctamente. El disco duro ahora sí está trabajando según lo que hice hace un momento. Es decir, tener que mover la aguja dándole la vuelta con el destornillador, dándole la vuelta al cilindro hasta que llegue a posicionarse para acá. Es decir, salir dentro del área en donde están los datos. Pero sin embargo, sigue sin reconocer porque se apaga. Esto ya implicaría ya un trabajo más especializado, pero de todos modos yo les doy simplemente las pequeñas pautas que ustedes pueden seguir para tratar de reparar sus discos duros. Pero siempre y cuando sepan que corre un riesgo de que se dañe absolutamente todo. Bueno amigos, eso es todo. Espero mañana traerles otro video que quizá sea también interesante para ustedes. Nos vemos y no se olviden de seguirme apoyando en el canal.